Así es, la emergencia continúa y vamos a comenzar respecto a este tema con el señor Isidoro Rocavado, que se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, precisamente representante de los Matarifes. Don Isidoro, muy buenos días. ¿Cuál es la situación actual de los Matarifes a nivel nacional y qué es lo que ha salido de estas reuniones? Bueno, muy buenos días, pues agradecerle el seguimiento a la problemática que estamos cruzando. Bueno, en cuanto a que mi presencia aún todavía está en el departamento de Santa Cruz, es el problema del cual de que no hemos llegado a ninguna solución en los años que si estuvimos el día de ayer, pues hoy día nuevamente reunimos justamente con los ganaderos y las autoridades, el cual los ganaderos ayer no se presentaron, es por eso que se entró en cuarto intermedio, pues hoy nos vamos a reunir a las tres de la tarde. Esperemos que esta problemática que estamos cruzando pudiera resolverse de la mejor manera. Bueno, ¿cuándo se espera que se tengan mejores resultados respecto a las demandas que ustedes tienen respecto al precio de la carne, el ganado, la exportación y también el contrabando? Don Isidoro. ¿Aló? Don Isidoro, bueno, lamentablemente hemos perdido el contacto de audio con Don Isidoro, que es el representante de los Matarifes, está en el departamento de Santa Cruz. Bueno, hoy tienen una reunión, hay carne en los mercados nuevamente, sin embargo se debe esperar cuál es el resultado de esta próxima reunión. Don Isidoro, ¿nos escucha? Sí, sí, un poco bien entrecortada hace un momento la escucha, pero bien. Ah, ya, perfecto. Hemos recobrado la señal. Don Isidoro, respecto a lo que es el contrabando, la exportación, los cupos, ¿qué hay respecto a estos temas que han estado poniendo en problemas, por así decir, a los Matarifes, pero también al consumidor final? Sí, justamente, ¿no? De que, como vuelvo a decirle, ayer no se ha podido llegar a ninguna solución, pues hoy nuevamente se instala la mesa de diálogo a las tres de la tarde. Estamos en espera de aquello y esperemos de que hoy a las tres para adelante, pues que tengamos ya una respuesta positiva para Cochabamba y, como nos decía, a nivel nacional. Bueno, perfecto. Don Isidoro, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a estar atentos a los resultados de hoy a las tres de la tarde. Continuamos con más en ATV.